El Comercio Empezamos así justo al medio. Casi el 80% de los medios escritos en Perú pasó a manos del grupo El Comercio en septiembre del año 2013 y luego de que el consorcio adquiriera a otro conjunto de diarios y medios de comunicación llamado E-Pensa. Ocho periodistas presentaron una acción de amparo ante el Poder Judicial pidiendo que sea anulada esa compra. Alegan que el comercio transgrede el principio constitucional el cual prohíbe el monopolio de los medios. Para el lector peruano no hay mucho para elegir. El grupo editorial El Comercio compró las acciones de la editorial E-Pensa. Ahora el 78% de los medios escritos de circulación nacional le pertenecen. El actual director del comercio en una reunión con empresarios dijo que lo que había ocurrido en la compra de defensa no era un asunto económico, era una operación política que formaba parte de los preparativos de una campaña para conseguir que la segunda vuelta del año 2016 tenga dos candidatos de derecha, uno contra otro, y que aparezca como un consenso el Perú. El debate por la concentración de medios llegó a Palacio de Gobierno. Es una vergüenza que en el Perú estemos teniendo un grupo que sea prácticamente el dueño de los medios de comunicación. ¿Pero no es libertad empresarial? Eso es peligroso. Peligroso para la libertad de expresión. Con el respaldo de políticos, el comercio respondió al presidente Humala, acusándolo de amenazar la libertad de expresión. Alán García, estoy convencido que hace esto porque lo que quiere es tener a ese grupo de aliados para librarse de los cuestionamientos que tiene por el tema de narcoindulgos. Y en el caso del Fujimurismo termina siendo realmente una afrenta que Fujimurizara decía que esto es un velaquismo, velado, que esto es un atentado contra la represión cuando él fue, digamos, el que envileció justamente a los medios de comunicación y con la plata que robaba con Montesinos, compraba los medios para que beneficiaran su reelección. Lectores peruanos también opinan del tema. Que un solo dueño tenga el poder de la comunicación no creo que esté bien. Deberían ser varias personas para que den opiniones diferentes a cada persona. No, pues, si no, no va a haber libertad de expresión. Va a ser que todo monopolizado. El grupo El Comercio también es propietario de canales de televisión, emisoras radiales y plataformas web. Ahora, ¿qué dice la Carta Magna de Perú respecto a este caso? Vamos a ver el artículo 61 en su segundo párrafo. Como dice, la prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social y, en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento directa ni indirectamente por parte del Estado ni de particulares. El artículo 61 de la Constitución peruana. Vamos a ver entonces el análisis y desde Lima, Perú, César Gildebrandt, periodista y analista para abordar este tema y, bueno, preguntarle para empezar qué interpretación tiene este artículo y cómo ha sido la respuesta del Poder Judicial a esta acción de amparo presentada por periodistas peruanos. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, el artículo 61 habla de acaparamiento y no es aplicable esta figura porque, digamos, es una figura aplicable a mercados finitos. Se refiere, sobre todo, a las ondas del espectro radial, a las ondas gercianas y, por ende, a todo el espectro televisivo, que efectivamente tiene una determinada cantidad de frecuencias, una determinada cantidad de cobertura, una determinada cantidad de huéspedes. Pero no es el caso de la prensa escrita. En el caso de la prensa escrita es efectivo, es claro, que se pueden fundar periódicos ad infinitum. Y en este país, ad nausen, como lo demostró el gobierno de Alberto Fujimori, que compró el 80% de la prensa popular en el Perú. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos paradigmas falsos y con estas fronteras de higiene establecidas por algunos. El comercio ha hecho mal comprando depensa, pero ha actuado dentro de la ley. La ley permite esto. La actual ley permite esto. El sistema liberal consiste en la concentración. Por lo tanto, los periodistas que han presentado la demanda, todos ellos avalan el sistema liberal. El sistema liberal permite la concentración y castiga precisamente a las minorías y a los marginales y a las pymes del periodismo. Entonces, no es coherente decir, viva el liberalismo, arriba del Estado chiquitito, débil, disminuido, casi menos válido, a eso sí, cuando el comercio compre pensa, entonces saltamos y ya no somos ultraliberales, sino que somos estatistas y acudimos a un poder del Estado para que revierta una situación que el sistema que estos periodistas avalan, tolea, no solo tolea, sino que casi estimula. Vamos a revisar cuál es la situación gráficamente, cómo quedaría esta concentración de medios impresos en Perú y de lo que hemos estado hablando. Con la adquisición de Pensa, el grupo El Comercio se convierte en el principal dueño de los medios impresos, al dominar el 78% de diarios nacionales, dejando en segundo lugar, y por una gran diferencia, al grupo La República, que posee el 17% de los medios, mientras que un 5% queda en manos de terceros. Y bueno, hacerle precisamente la acotación de Gustavo Mome, el presidente del grupo La República, el que concentra más medios en Perú luego del comercio, se pronunció luego de una reunión que sostuvieron directores de medios de comunicación con el presidente de Perú, Ollanta Humala, esto para debatir propuestas y soluciones al monopolio de medios en ese país suramericano. Escuchemos parte de lo que dijo en la entrevista a Versión Digital de La República. El presidente ha sido hoy día enfático en que no hay ningún intento del Ejecutivo y del Gobierno de presentar un proyecto de ley en el Congreso. Ha sido muy enfático, lo ha reiterado en varias ocasiones. Bueno, justamente era el presidente del grupo La República, Gustavo More Seminario. Gildebrand, preguntarle sobre este pronunciamiento del grupo La República. La República se ha pronunciado precisamente luego de la reunión que sostuvieron los directores de medios de comunicación con el presidente Ollanta Humala. Ha recalcado que el gobierno no va a presentar proyecto alguno sobre concentración de medios. ¿Qué lectura tiene este anuncio? Y teniendo en cuenta también el escenario que hemos visto sobre la concentración de medios en Perú, Gildebrandt. Lo que le decía hace unos segundos, el sistema es el que permite esto y Gustavo More, que está, digamos, consintiendo todo esto, se asusta cuando alguien insinúa que el Congreso puede dar una ley sobre medios o una ley sobre el liberalismo en general para impedir, digamos, hegemonías y dominios de mercado que son absolutamente contrarios a la democracia y contrarios al consumidor. En este país tenemos una aerolínea chilena que controla el espacio aéreo y controla los desplazamientos aéreos del país en términos hegemónicos más allá del 80%. Tenemos una línea de cabotaje en manos extranjeras. El aeropuerto está en manos extranjeras. Este es un país que se ha rematado y se ha vendido de un modo constante y minucioso al capital extranjero. O sea, China controla un altísimo porcentaje ahora de la minería, de la gran minería del cobre en Perú y nadie dice nada. Entonces se ha sobregirado, se ha sobredimensionado este asunto de la prensa. Le voy a explicar en 30 segundos. Antes de que el comercio comprara e-pensa e-pensa y el comercio pensaban lo mismo. El comercio ha comprado e-pensa y e-pensa exactamente dice lo mismo que cuando no pertenecía al comercio sino era autónomo. No ha cambiado nada. El problema no es quién compra a quién. El problema es que la agenda política en el Perú está dictada por los sectores conservadores. El problema es que de 13 millones de electores un millón lee periódicos y 12 millones ven televisión. Y la televisión está absolutamente controlada por los sectores conservadores. El verdadero problema es el monopolio que los sectores conservadores ejercen sobre la agenda política de los medios de comunicación en el Perú. No que el comercio compró e-pensa. Esa es una anécdota que le, digamos, irrita mucho al señor Mome porque el señor Mome quiso comprar e-pensa y resulta que el comercio le ganó por puesta de chequera. Entonces, no creemos heroísmos falsos ni epopeyas imaginarias. El señor Mome quiso comprar e-pensa, el comercio compró e-pensa y ahora hay un lío entre el señor Mome y los señores del comercio. Hombre, no estamos aquí hablando de jóvenes y bandidos, de John Wayne contra los indios. Estamos hablando de intereses privados. El gran problema es que la agenda tiene un solo tema y ese tema consiste en decirle a la gente que hay un solo modelo, hay una sola manera de ser prósperos y esa manera es primaria y exportadora. Vamos justamente a incorporar a la conversación desde Ecuador. Nos acompaña José Ignacio López Vigil, director de Radialistas Apasionados y bueno, para que nos dé su perspectiva en el ámbito internacional desde la experiencia de países como Ecuador y Argentina. ¿Hace falta una ley de medios en Perú? ¿Usted qué opina? Bueno, en Argentina ya tenemos esa ley de medios audiovisuales, pero el grupo Clarín no se resigna a perder esas 240 frecuencias de televisión por cable que acapara. En Ecuador es otra historia, pero ya que me pregunté de Argentina le diré que aunque hemos ganado incluso en la Corte Constitucional las apelaciones que hizo el grupo Clarín, todavía eso no se logra efectivizar. Es un poder muy grande el de los medios y por lo tanto tiene que ser una lucha muy fuerte contra esos monopolios. Bueno, se nos termina el tiempo. Lastimosamente quería agradecerle a ambos a tanto a Gildebrandt en Perú como al señor José Ignacio López Vigil, director de Radialistas Apasionados por esta entrevista. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo el día de hoy. Nuestro Justo al Medio precisamente hablando de los medios de comunicación en Perú. Así finalizamos esta emisión. Les recuerdo www.telesurtv.net siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo. También puede seguirnos a través de la red social Twitter. Síganos a través de arroba telesurtv y por último contáctenos arroba telesurtv.net para sugerencias y opiniones. Gracias por seguirnos. Gracias por ver el video. ¡Gracias! . ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!